No me digas que me crees, no me digas que me amoras, que me amas, que me sales, que no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor no me digas que si te estás poniendo mi malánima, todo pasa. Ingrata, no me digas que me amoras, que no te creo nada, que no te creo nada, que no te creo nada, que no te creo nada. Por eso ahora, tú solo es triste, porque te acuerdas de mi cariño, por eso ahora estoy tan triste, no quiero que nadie me pides. Ingrata, que no me digas que me crees, no me digas que me amoras, que no te creo nada, que no te creo nada, que no te creo nada. ¡No te instrumento además, que no te gewe nada! Pues yo puedo ser que nadie son dos pa' que te quiero un momento en ti en ti en canta. ¡Muantando! No me digas que me amoras, que me extrañas, que no te creo nada, que no te creo nada, que no te creo nada. Póngate para atrás de mi cariño, no me importa si llora o grita, porque es el gritar, será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de rígir. Y vienes como alfil que quiere estar recortando en mí. Te pido que no me desees y no es pagar un poquito de amor. Te pido y me lo subido por el cariño que me ha asumido. Y nada, lo bendito es que me quieres, lo bendito es que me quieras. Y yo quiero nada, y yo quiero más cosas que quieras. Y yo quiero nada, y yo quiero nada. La caja de los zapatos y las peces disparadas Si te quedas con su vida, si te quedas con tu pata Que ganas de más de una Mi gana, mi gana, mi gana, mi gana, mi gana Porque cuando me haces, me haces, me haces, me haces, me haces Me haces, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces Me haces, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces Te daro, te daro, te daro, te daro, te daro.